El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaparece en un mensaje que publica, un video que publica en su cuenta de Twitter, ya se la regresaron, en un mensaje totalmente distinto a lo que venía manejando, un mensaje de paz, un mensaje conciliador, un mensaje en el que anuncia la próxima transición presidencial, es decir, Donald Trump sí está reconociendo su derrota. Esto fue lo que dijo exactamente Donald Trump. Estamos creyendo vehementemente que debemos reforzar nuestras leyes electorales para verificar la identidad y elegibilidad de los votantes y asegurar fe y confianza en las futuras elecciones. Ahora el Congreso ha certificado los resultados. Una nueva administración tomará posesión el 20 de enero. Mi atención se dirige ahora a asegurar una transición del poder terza, ordenada y sin contratiempos. Este momento llama al alivio y la reconciliación. Derrotar a la pandemia y reconstruir la mayor economía del planeta requerirá que todos trabajemos juntos. Va a requerir de un énfasis renovado en los valores civiles de patriotismo, fe, caridad, comunidad y familia. Debemos revitalizar los vínculos sagrados de amor y lealtad que nos unen como una familia nacional. A los ciudadanos de nuestro país, servir como su presidente ha sido el honor de mi vida y a todos mis maravillosos simpatizantes. Sé que están decepcionados, pero también quiero que sepan que nuestra increíble travesía apenas comienza. Donald Trump en este mensaje conciliador y ya en un tono más tranquilo, llama a la paz, a la concordia política y social, pero también anuncia una reforma electoral al sistema estadounidense. Asimismo, llama a reconstruir la economía estadounidense mediante la unión y el trabajo conjunto. Lo que Donald Trump está haciendo es anunciar su próxima plataforma política. Va a convertirse en el gran opositor al gobierno demócrata de Biden. No lo va a dejar en paz en un solo tema. Se va a convertir en un opositor que tendrá bajo la manga el as de la violencia social y política, como ya lo demostró. Lo que hizo Donald Trump fue mostrar músculo para así poder negociar con los demócratas cuando una vez que tomen el poder. Esto es lo que siempre hace Donald Trump. Te muestra su fuerza, te muestra, digamos, los colmillos como lo hacen los perros y después negocia. Pero esta táctica de negociación puede salirsele de control a Donald Trump y le puede pasar lo que le ocurrió al emperador mexica Cuauhtémoc, quien cuando salió a calmar a su pueblo ante la invasión española, ante la incursión militar de Hernán Cortés, pues Cuauhtémoc recibió una pedrada y lo mataron. El pueblo enardecido mató a su propio líder. No creo que los trompistas vayan a matar a Donald Trump, pero es una manera simbólica de decirlo. Es una manera simbólica de decir que Donald Trump podría llegar a perder el control de lo que él mismo ha creado. Perder el control de este movimiento social y político que tiene las armas y la violencia como uno de sus ejes operativos. Podría ser que a Donald Trump se le salgan las gallinas del huacal para decirlo en un término más coloquial. Vamos a esperar a ver qué sucede, pero por lo pronto vamos a tener una transición el próximo 20 de enero, como lo anunció Donald Trump. Joe Biden asumirá la presidencia y Donald Trump pasará a ser el opositor más feroz que haya conocido la historia de Estados Unidos.